Amigos de TV Cúcuta, saludo cordial, nos encontramos en una de las entradas a la central de abastos de la ciudad de Cenabastos. Después de que algunos taxistas se hayan comunicado con nuestro canal Inconformers por la nueva medida de Cenabastos, iniciar el cobro de 1.500 pesos para la entrada de ellos, los taxistas, el servicio público al sector de la central de abastos, propiedad horizontal. Estamos en una de las entradas a la que queda cerca de la nueva sexta. Aquí no vemos ningún cobro de tarifa de ninguna clase para ningún vehículo, como quiera que es una vía pública que atraviesa la central de abastos de los cucuteños. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en uno de los accesos internos, cuando observan entrar este vehículo taxi, no hay ningún cobro en esta vía. Pero cuando caminamos un poco para podernos entrar a los sectores internos de los galpones de la central de abastos, sí nos encontramos con esta especie de barrera o peaje. Siempre, para el vehículo particular se ha cobrado 1.500 pesos por el derecho al parqueadero. Y en esta ocasión, esta nueva medida de esta administración, en donde los taxistas, repito, empiezan a ser grabados con estos cobros. Situación que los tiene incómodos, porque según ellos, nunca antes se han presentado cobros para el servicio público de taxis en la central de abastos. Confirmamos entonces esta situación. El cobro de ingreso para taxistas a la zona interna de los galpones en la central de abastos. Recordemos que Senabastos es una propiedad horizontal, es una propiedad privada, pero las vías que atraviesan la central de abastos, pues es una vía pública. Sin embargo, el acceso a las calles internas de los galpones tiene esa restricción a partir del día de hoy, primero de mayo. Vamos a tratar de hablar con algunos de ellos, que los vemos aquí en la parte de afuera. Amigo, buenos días, ¿qué opina del cobro de 1.500 pesos para entrar a Senabastos? Eso es injusto, papi, eso es injusto porque no pueden cobrar eso. Eso no pueden cobrar porque esto es un carro, aparte de esto es un carro público. Y uno entra vacío y va a salir vacío y tiene que pagar los 1.500, entonces uno ya no puede ser paraero adentro ni nada. ¿A ustedes les consultaron, hablaron con ustedes? Nada, 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 eso fue hoy que salió la vuelta esa. Bueno, ahí ya se empieza a ver la molestia de algunos taxistas que consideran, han sido perjudicados con esta medida, que nos parece curiosa, porque si bien es cierto que es una propiedad privada, una propiedad horizontal, también es cierto que se trata de un servicio público que va a ingresar a las vías internas de los galpones. Señor, buenos días, ¿qué opina del cobro de 1.500 pesos para entrar al sector? ¿Se siente perjudicado o es justo? Sí, es perjudicado porque eso es una vaina que le entra a uno y sale. Ok, ellos dicen que el servicio que prestan de transporte hace que ellos entren, recojan el pasajero, lo dejen y salgan. Prácticamente no se demoran más de cinco minutos al interior de las vías de los galpones de Cenabasto. Esa medida los tiene incómodos y por eso quisimos venir a comprobar, como ustedes vieron ya, ese nuevo cobro dirigido solamente para el sector de los taxistas. Obviamente el tema de la pandemia, de la cuarentena y de la afectación de este gremio del transporte, pues ha hecho que no reciban con buenos ojos esta situación. Amigo, buenos días, ¿qué opina del cobro de 1.500 pesos? Es una estafa o un robo. Es un robo. A lo que los administradores se den cuenta que no les vamos a entrar, entonces verán que hacen. Ok, parece que aquí hay una posición de los taxistas, ellos no van a ingresar. El perjudicado va a ser el pasajero que tendrá que quedarse a las afueras. Recordemos que los diferentes galpones tienen algunas vías pavimentadas, pero recordemos también, insistimos en que es una propiedad horizontal. Sin embargo, nunca antes se había cobrado al sector del servicio público. Y esta administración inicia este cobro, parece en el peor momento, en plena pandemia y crisis socioeconómica en la ciudad de Cúcuta. Este es uno de los paraderos de taxis en la vía principal, que es una vía pública que atraviesa Senabastos. Y esta es la situación a esta hora de la mañana. En desacuerdo los taxistas que vienen de afuera a dejar sus pasajeros y a recoger compradores en la central de Abastos. Nuevo cobro de 1.500 pesos para el ingreso de la familia amarilla a Senabastos. Esperamos la respuesta de la administración de Senabastos sobre este nuevo cobro para los taxistas. Repetimos, en el peor momento de esta pandemia. En vivo y en directo, TV Cúcuta, desde la central de Abastos de los cucuteños. Amigos, ¿qué opinan del cobro de los 1.500 pesos para entrar a las vías internas de los galpones? Para los taxistas, ahorita no están cobrando, pero estamos de acuerdo ahorita por lo que está la situación. Nos ha tocado ahorita así porque están formando mucho los carros para adentro. Ok, usted es una empresa que trabaja con la central de Abastos. Entendemos la situación. Y ustedes, y que no puedan hablar mucho, porque prácticamente trabajan con Senabastos y tienen su posición clara. Sin embargo, para los taxistas que no están adscritos a este paradero de Senabastos, esa es la situación. Siempre los carros particulares han pagado 1.500 pesos para acceder a este servicio privado, que es el parqueadero de los galpones internos de Senabastos. Pero repetimos, ahora los taxis iniciarán nuevo pago de una especie de peaje privado. Te invitamos a analizar a la administración municipal. Tede Cúcuta con la comunidad. Periodismo social. Ente de Cúcuta, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.